Este es el vasto universo, un mar de galaxias que parece no tener fin. Una creación que parece ser infinita y en la cual existen innumerables galaxias con cientos de miles de millones de estrellas cada una y con cientos de miles de millones de planetas. Esto podría ser aún más grande de lo que podamos imaginar, pues podrían existir más universos que hicieran que simplemente no podamos ver la magnitud de toda la existencia. Es evidente que hace falta algo más, ya que los últimos descubrimientos no hacen sino generar más incógnitas y hacernos ver que necesitamos una nueva física para explicar todo el universo. En 1990 se confirmaba que el universo parece estar acelerando su expansión. Más tarde y gracias al telescopio espacial Planck, se confirmaba que la expansión del universo debería tener un valor constante de 67 kilómetros por segundo por megaparsec y que no podría ser superior a 69 kilómetros por segundo por megaparsec. Es decir, que si hay una separación de 3,3 millones de años luz entre una galaxia y otra, se separan entre sí a unos 67 kilómetros por segundo. Sin embargo, mediciones posteriores confirmaron que la velocidad era mayor, de unos 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Después se confirmó que era aún mayor, unos 73 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero un reciente estudio con un escaso margen de error confirmó que es aún mayor, unos 73,45 kilómetros por segundo por megaparsec. Parece evidente que el universo se está desgarrando y acabará sus días en un Big Rip, es decir, las partes más elementales del universo separadas infinitamente. Algo que nuestro cerebro no puede concebir. Muy buenas y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido. La verdad es que es curioso estos datos que estamos obteniendo actualmente, ya que confirman que algo está haciendo que el universo se desgarre. Para verlo, en una gráfica, si este es el tiempo, y este es el presente, este es el futuro, y este es el pasado, aquí estaría el comienzo de todo. Aquí estaría el... Bueno, como le llaman, Big Bang, que a mí no me gusta llamarle Big Bang, pero bueno, aquí sería el comienzo de todo. Esto sería la distancia entre galaxias. Y aquí tendríamos tres escenarios. Tres escenarios que se están valorando ahora. Pero bueno, uno de ellos, digamos que ya lo podemos descartar. Que sería esto. Es decir, el universo se expandió, se mantuvo, sube un poco, y se colapsa en un Big Crunch. Esto es un escenario que todavía se sigue contemplando hoy en día. Este sería el presente. Luego hay otro escenario que es algo así. Que sería, pues, bueno, conocido de ser así, acabaría en un Big Freeze. Es decir, un gran congelamiento. Que bueno, eso es... Si el universo se expande de una forma constante y ya está. Determinada. Pero, lo que parece que está ocurriendo, digo parece, porque todavía no tenemos los datos exactos para confirmarlo. Lo que parece que está ocurriendo es que aunque parece que el universo lleva esta dirección, los datos parecen llevarlo aquí. Y esto sería un Big Rip. Big Rip que significa gran desgarramiento. Que significa que el universo se desgarrará, que quedará en absolutamente nada. La mínima energía en las partículas más elementales que nos podamos imaginar separadas a miles de millones de años luz. En varios estudios recientes, la verdad, se ha confirmado que definitivamente necesitamos algo nuevo. Una nueva ciencia para explicar el universo. Algo se nos está escapando porque a medida que los científicos van midiendo lo que es la velocidad del universo, se van encontrando con velocidades de expansión más y más altas. Y no cabe duda que algo está desgarrando el universo. Y como esto sigue así, la verdad, el universo acabará siendo lo más parecido a partes digamos elementales de materia y energía separadas miles de millones de años entre sí. Es algo que, bueno, la verdad, nos provoca escalofríos, la verdad. Pero es la conclusión a la que parece haber llegado un nuevo estudio que confirma con un bajo porcentaje de error que el universo se acelera y parece ser que cada vez mucho más. El investigador principal del estudio es nada más y nada menos que un premio Nobel, Adam Ries, del Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial y de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Este astrónomo y su equipo usaron el gran telescopio Hubble de la NASA para hacer nuevas mediciones de la constante de Hubble que mide principalmente la expansión del universo. Han medido un grupo de estrellas variables cefeidas que son las que se usan para medir la expansión del universo y concluyeron que la velocidad de expansión del universo ahora es de 73,45 kilómetros por segundo y por megaparsec. Esto definitivamente vuelve locos a los astrónomos porque no concuerda para nada con anteriores mediciones de la radiación de fondo de microondas que efectivamente ponían esta expansión en más o menos unos 67 kilómetros por segundo y por megaparsec. Ciertamente el universo parece expandirse mucho más deprisa de lo que creíamos. Parece como si algo lo estuviera empujando. Es curioso porque todas estas afirmaciones están enfrentando a la comunidad científica. Muchos han añadido la presencia de, bueno, una extraña energía muy conocida ya que es llamada la energía oscura. Todo esto lo añadieron para explicar la expansión del universo. Otros como yo por ejemplo pues creen que podría haber otros universos fuera del nuestro que con su atracción gravitatoria podrían estar atrayendo al nuestro desde puntos externos. Sin embargo hay algunos que creen que existe algo más. La radiación oscura. Veréis la gravedad es constante y la energía oscura supuestamente es la opuesta a la gravedad. Entonces, bueno, supuestamente debería de ser constante también. De hecho se basa en la constante de Hubble. Sin embargo parece que hay algo más ya que es obvio que no es constante. Esto tan raro que puede estar en definitiva fastidiándolo todo podría ser la radiación oscura. Y preguntaréis ¿qué es la radiación oscura? Pues la radiación oscura digamos que sería como algo desconocido que ocuparía una pequeña parte del universo. Los científicos la verdad es que todavía no están seguros de qué puede ser pero especulan que pueden ser un tipo de neutrinos con características diferentes a los conocidos. Otros muchos están también diciendo que podría ser simplemente la radiación que emite la materia oscura. Pero yo me pregunto ¿cómo puede afectar esta radiación en la expansión del universo? ¿Es la radiación de la materia oscura definitivamente la responsable de que varíen los datos y que por consiguiente el universo parezca expandirse más y más? ¿Qué está haciendo que el universo se comporte así? La verdad es que bueno se me ocurren más preguntas pero prefiero seguir investigando aquí atraviesa lo desconocido estos nuevos datos que definen que el universo podría desgarrarse y que el futuro del universo es bastante digamos frío y oscuro en fin nos vemos como siempre aquí en Atraviesa lo Desconocido en el siguiente programa hasta luego